3 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20 Esa es la situación que trabaja. Secondo a eso, hay un hombre llamado Ruto. Estoy diciendo que es el presidente de Hustlers. Este es el momento para él, si quiere ganar la confianza del público, que pueda ir y oposar el gobierno. Déjame que se accediera ahora mismo, como hablamos, para nos acompañar como Hustlers en la República de Hustlers. Hustlers en la República de Hustlers en la República de Hustlers. Hustlers en la República.